Mariuma Munir Abadillo Bravo y Francisco Juan Rosales Pacheco, militantes del Partido Acción Nacional, indicaron que han interpuesto otro recurso de impugnación a la candidatura de Carol Antonio Altamirano y Juan Mendoza Reyes, a quienes dijeron el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca le restituyó sus candidaturas luego de que el tribunal prácticamente se lavó las manos en este tema. El tribunal lo que dice en la resolución es que debí de haber impugnado en el mes de enero la candidatura porque ellos están definiendo que es el momento en el que se elige como método la designación, sin embargo mi impugnación no va en el sentido en que estemos en desacuerdo que se haya ocupado el método de selección de candidatos como designación, sino que nosotros lo que estamos diciendo es que sea el debido proceso para llevar a cabo el método de selección de candidatos como designación. No le entró al fondo del asunto, más bien el tribunal desgraciadamente se lavó las manos y lo que hizo bueno, que lo resuelva el Comité Ejecutivo Nacional, así es como se resolvió y lo que nosotros estamos haciendo es recurrir otra vez a la Sala Superior y decirle ya resuelve. Indicó que ahora escasos días de la elección del 5 de junio, el tribunal tiene 72 horas para emitir el resolutivo por este nuevo proceso y decidir si los dos exdirigentes continúan con sus candidaturas o podrían entrar al relevo los exaspirantes. Por eso tenemos la confianza de que Sala Superior va a echar para atrás lo que dice Sala Jalapa porque en ningún momento estamos nosotros en contra de que haya sido un método de designación, lo que estamos nosotros diciendo es que se debió haber seguido un debido proceso y sobre todo no pasar por alto que si el señor Carol termina en las filas de acción nacional es porque tampoco quiso renunciar a ser presidente estatal del PRD. Padillo Bravo dijo que ambos dirigentes la citaron para hablar en casa de Coco Castillo y le advirtieron que de ganar las elecciones tendría que irse seis años del Estado. Indicó no tener miedo y que llegará hasta las últimas consecuencias en el recurso que han interpuesto en contra de Carol Antonio como candidato a diputado local del PAN al distrito de Salina Cruz para que le sea otorgado a ella. Mientras tanto, los candidatos han argumentado que estos militantes le están haciendo el trabajo sucio al Partido Revolucionario Institucional y han empezado a circular una foto de Munira con Alejandro Murat. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.